No sé si estéis preparados para el vídeo de hoy Literalmente, ayer empezó la nueva temporada Compramos el pase de oro Y chicos, fijaros en mis almacenes ¿Habéis visto tanto oro, tanto elixir y tanto elixir oscuro alguna vez? 40 millones de elixir 30 millones de oro Y 400.000 gotitas de elixir negro Fijaros, fijaros todo lo que hay Pone lleno, 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 lleno Y lo que no pone lleno se está mejorando Y chicos, bienvenidos a un vídeo donde Tengo dos constructores libres Y dos constructores que se van a automejorar Los constructores van a mejorar sus chozas Porque sí, en Clash o Clans se pueden mejorar los constructores Y hay dos curiosidades o dos secretos Porque resulta que cuando mejora un constructor ¿Vale? Cuando mejora la choza resulta que también mejora el constructor ¿Qué significa esto? Que la reparación y el daño son nuevos No solamente hace daño la choza Sino que el constructor se convierte en un constructor guerrero Y reparará tu aldea Eso es increíble Y chicos, chicas Hoy algo increíble Para toda la comunidad de Clash o Clans Vamos a mejorar varios constructores a la vez Tengo uno, ¿vale? Que ya lo estoy mejorando al nivel 3 Tengo otro que ya ha pasado al nivel 2 Y aquí tengo tres Que todos conocemos Las chozas típicas de toda la vida Del constructor Que siempre hemos querido más constructores Pues ahora los podemos mejorar El primer constructor Ahí está ¡Nueve millones! Y ahora Llega la clave máxima Solamente me queda un constructor libre Y tengo 40 millones de elixir Podría poner otro constructor Que lo vamos a hacer Pero antes Tenemos que darle salida a esos 40 millones De elixir Y a los 400.000 de elixir oscuro Me quedan Hay que meter Claramente hay que meter Hay que meter potenciadores del constructor Para que Esto vaya rápido Uno Y dos Acabo de acelerar 20 horas 20 horas durante las dos próximas horas Lo cual significa que A la bomba Le quedarán Unas 12 horas Así que Hay que seguir pensando En qué hacer con esos 40 millones Porque sería lo más inteligente Sí, 17 millones 17 millones Madre mía ¡Oh! ¡Cómo duele! Y 8 días Me voy a quedar sin centinela Por 17 millones y 8 días Madre mía ¡Qué dolor! Y luego la luchadora real 305.000 de elixir oscuro Y 8 días ¡Oh! Vale Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vale Como queda muy poco Yo voy a mejorar Otro constructor Que es a lo que hemos venido hoy ¿Vale? Lo voy a mejorar Sí Ya tenemos 9 millones de oro Y ahora hay que Darle salida A ese elixir Y elixir oscuro ¿Vale? Porque me lo van a robar Me lo van a robar ¿Cómo podemos darle salida? Metiendo un libro Metiendo un libro Metiendo un libro Efectivamente Voy a meter un libro En la caseta de animales Voy a meter un... Efectivamente Voy a meter un libro En la caseta de animales Y vamos a poner un animal A mejorar Este vídeo es una locura Este vídeo es una franca locura Vamos a por ello chicos En un pequeño lapso de tiempo Y gracias a las pócimas del constructor He creado un montón de vídeos Que veréis muy próximamente Porque fijaros en el oro Ya no tenemos esos 30 millones Fijaros en el elixir Ya no tenemos esos 40 millones Aún así Hoy vamos a gastar Muchísimo Muchísimo elixir Aparte De los dos constructores Que hemos puesto A mejorar Que fijaros Gracias a las pócimas Y gracias a todo Ya le quedan Menos de 9 días Así que vamos a darle con todo Y vamos a gastar elixir Porque ya La bomba esa que he dicho Ha terminado Tengo el constructor libre Y vamos a mejorar Con mucho elixir Pero con mucho 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 Ahí está El almacén delixir oscuro ¡Vamos! Son 12 millones chicos Tal y como estáis viendo por aquí Pero resulta Resulta Que El potenciador de construcción Me quedan Me quedan 50 puntos Y eso lo vamos a hacer hoy Así que vamos a completar Misiones rápidamente Vemos como llegamos Aquí Al potenciador de construcción Y gastamos más elixir Más recursos En este vídeo Estoy incluso Hasta emocionado ¿Veis Cuántas recompensas Tengo En el pase de batalla? ¿Recordáis que antes tenía Una o dos? Ahora tengo 10 chicos Acabo de completar Un montón De misiones Atentos A las recompensas Que lo hemos conseguido Ahí estamos ¡Woohoo! 300 330 puntos Recompensas Dámela papi Dámela 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 Nos vamos aquí 2 2 1 Va por todo el mundo Que acabe de dar el like ¿Le ha dado el like ¿Le ha dado el like al vídeo? ¿Le ha dado el like? Ahí está Almacén delixir oscuro Al nivel máximo 1800 gemas Ni de suerte hermano Prefiero gastarme 1800 gemas En otra cosa Y ahora vamos a atacar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hace falta Un día y 22 horas Para un nuevo constructor Así que Necesitamos recursos Necesitamos Mucho oro Muchas cotitas delixir Muchas cotitas delixir oscuro Muchas moneditas Vamos a por un ataque Increíble Y quien se haya dado cuenta Aquí justamente aquí Debería de ir el centinela ¿Verdad? Y no lo tengo Sí Me he gastado mucho elixir En el centinela chicos Mucho elixir en el centinela Madre mía Lo que vale el centinela Y lo peor Que no lo tenemos Para utilizarlo Pero bueno da igual Se aproxima un buen ataque Un buen botín A por ello Y nos ha salido Un aldea bastante interesante Con unos recursos Bastante top Y centros Le puedo entrar por ahí Me encanta de verdad Estas locuras Que hace la gente Vale Voy a lanzar esto aquí Y puede que me deje algo Para ponerlo en esa En esa posición Porque que loca está la gente Tío Yo no sé como dejan Esa apertura Dentro de la aldea ¿En serio quieres que yo ponga ahí Un peca o algo? O es Una broma Para lanzar una arquera Y efectivamente 400 millones de teslas Y más cosas Vale chicos Por lo menos ya sabemos Que hay ahí teslas ¿Vale? Vale perfecto Me gusta lo que veo Vale sale castillo Un veneno bueno Un veneno rápido Aquí hay mucha mugre Así que vamos a soltar Una buena congelación 5 defensas congeladas ¿Eh chicos? Poca la broma Poca la broma ¿Vale? Ojo tío De verdad Es que no tener Uy me he equivocado No quiero lanzar eso Vaya misclin No tener Un centinela Os lo prometo Molesta mucho ¿Eh? Porque no se No se recuperan Las tropas Hay varias cosas Que Uff No puedes hacerlas Como siempre ¿Sabéis lo que os digo? Ahí por ejemplo Ha muerto La luchadora real De un tiro de laberno Está peligrosa la cosa Pero mi reina Una chica lista Esa reina Vamos Mira el salto al final Hizo algo chicos Es que misclin Pero hizo algo Vale tenemos ahí La trampa tornado Que ha bloqueado un poco A la reina Pero Lo más interesante Tenemos la reina En frente del ayuntamiento Y de varios almacenes Está sufriendo mucho daño Llegó el momento Le doy Como está mejorando El ayuntamiento El veneno Se queda ahí Con la animación Pero no llega a afectar ¿Vale? Bien pues me gusta Esto más el bonus Que estoy en campeón Que no paro de subir Que es que se viene leyenda Dentro de nada Como he dicho antes Y en leyenda Solo puedo hacer Dos Pues bueno Ocho ataques al día Que Espero que salgan grandes botines Es que si no Me voy a ir Literalmente A oro 3 O a cristal 3 Algunas Algunas de esas ¿Vale? Vale yo creo que esto ya está chicos Ahí ya vamos 225.000 Ya me dan de bonus Si Me encanta Dame recursos Gratis Supercell Y ahí tenemos El bonus estelar También Vamos Claro El bonus estelar Ahora Cada vez que subo Me dan más Y más Y más bonus Sabéis Por estar en las ligas Más Más altas Esas cositas Me gustan Esas cositas Me gustan Bien chicos Otro ataque más Os lo dejamos ya por aquí Para el siguiente vídeo Porque el siguiente vídeo Lo digo yo Nuevos animales Nuevos animales Vale Yo creo que ya por aquí Ya sabéis chicos El botón de suscribirse Aquí arriba Por si todavía no lo habéis hecho Y aquí un vídeo increíble Os lo recomiendo Es el mejor para vosotros Pincha en él Y sigue disfrutando De Clash of Clans De Clash of Clans Junto a tus youtubers favoritos Porque todos los días Tenemos vídeos sin falta Y aquí Aniquilo Nunca he dejado de jugar A Clash of Clans Para todos vosotros Os quiero Adiós